Mis amigos cibernautas, como es mi costumbre directo al grano, reveladoras fueron las palabras de un decano de estudiante de la Universidad Adventista de República Dominicana, mi viejo amigo, el profesor Ovidio Morales, quienes graduamos juntos en Montemorelo, cuando entré a la universidad cuando él era decano de estudiantes allí, y le dije, Ovidio me preocupa que aquí se estén traspasando, violando los derechos humanos, y él me dijo, ¿cómo así Pedrito? Aquí no se violan los derechos humanos, yo le dije, sí, aquí no hay libertad de expresión, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de comer lo que uno quiere, no hay libertad de divertirse como uno quiere, y tampoco hay libertad de casarse con quien uno quiere, bajó la cabeza, escribió en un papel que tenía frente a sí en el escritorio, y me dijo, Leonardo, casi en toda tienes razón, sola en uno no tienes razón. Le dije, Ovidio, felicítame, entonces te saqué un 80 en la nota. Me dijo, le dije, ¿en qué no tengo razón? Me dijo, Leonardo, aquí no se prohíbe o no se le insista a los estudiantes que no coman carne. Le dijo, Ovidio, ¿pueden los estudiantes comer carne en los internados? Comen los estudiantes carne aquí en el comedor. Bajó la cabeza y me dijo, Leonardo, en esa también tienes razón. Nos reímos, de hecho, más bien me reí. Él meditaba. Hablamos largamente, porque desde que graduamos en 1981 en Montemorelo, no nos habíamos vuelto a ver. Mis amigos, es así. Ese decano de estudiante, Ovidio Morales, mi viejo amigo, me lo confirmó. Mis amigos cibernautas, y me piden pruebas. Me piden pruebas. Las pruebas están ahí. Nada más hay que ir a Google y buscar septa destructiva iglesia adventista del séptimo día. Y ahí están todas las respuestas que ustedes necesitan para saber que realmente estoy diciendo la verdad. Muchas gracias. Será hasta una próxima presentación.